La pica de profesores, Juan Chilazo, José Diego, Luis Pondre, Armando Reales. La pica de profesores, Juan Chilazo, Luis Pondre, Armando Reales. La pica de profesores, Juan Chilazo, Luis Pondre, Armando Reales. La pica de profesores, Juan Chilazo, Luis Pondre, Armando Reales. La pica de profesores, Juan Chilazo, Luis Pondre, Armando Reales. La pica de profesores, Juan Chilazo, Luis Pondre, Armando Reales. ¡Gracias! 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 Perales, José de Diego y Chilazo gracias a Charles y gracias a los muchachos normalmente de separación temporal por compartir la fecha gracias gracias